...donde reside un gran número de cubanos, tanto opositores como leales al gobierno castrista. Las diferencias entre ambas partes se hicieron patentes en Madrid tras conocerse la noticia de la muerte de Castro. Nos amplía Blanca Ruiz Antón desde la capital española. ¡Viva Cuba, Fidel y el C! ¡Abajo Fidel! Me han agredido, creo que sus cámaras los han grabado. Yo estaba esperando a mis compañeros porque nosotros hemos convocado hoy aquí. Y esos señores al verme llegar con mi camiseta han ido a que me vaya, yo les he dicho que no me voy. Han empezado a gritarme, yo les he empezado a gritar mis consignas y me han pegado. En la embajada de Cuba en Madrid unos conmemoraban al comandante con gritos de ¡Viva Cuba, Viva Fidel y Viva el C! Mientras que otros brindaban y celebraban una muerte que esperaban desde hace años. La policía intervino para evitar mayores agresiones, pero tanto desde un bando como desde otro se han proferido graves insultos. ¡Ha vuelto un tirano! Los disidentes sin embargo no dudaron en mostrar su alegría por una nueva etapa que puede llegar a Cuba. Como no puede ser de otra manera un brindis por la democracia y la transición. La nación cubana no es de los castros, ellos serán apropiados. Pero para los castristas en España la revolución continúa y despiden emocionados y con respeto al comandante. Vengo a rendir el último homenaje a Fidel. He seguido la revolución. ¡Viva Cuba socialista! Y la fuerza de Fidel. Siento hoy un vacío en el corazón por la muerte del comandante. La disidencia en el exilio asegura que no hay nada que celebrar y tiene claro que lo fundamental para el cambio en la isla es el trabajo de los cubanos. El cambio tiene que promoverse y tiene que provenir de lo que estemos haciendo todos los cubanos tanto dentro como fuera. Creo que desde lo que hagamos ahora dependerá lo que podamos construir en el futuro. Una página de la historia de Cuba que se cierra con la muerte de quien fue un dictador para unos y un liberador para otros. Desde Madrid, España, Blanca Ruiz Antón, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.